¡Gracias! Un gol a cero. Un gol a cero con un gol de Luis García, la clásica media vuelta. Y Cuauhtémoc acaba de ponerla en el post. Estravesaño. Pero salió. Y bueno, qué clásico. Pero qué generación estamos viendo, ¿no? Esa de Ramón Ramírez, Cuauhtémoc Blanco. Claudio Suárez. Claudio Suárez. Javier Pardo. Están increíbles. Luis García, ¿no? Y es aquí cuando te preguntas, ¿la selección actual es la mejor que ha habido en la historia? Pues todavía no lo demuestran. Estos sí lo demostraron y fueron parteaguas para dar el salto, ¿no? Sí, no, gran calidad y pues se les nota todavía. Sí hicieron un parteaguas ellos. Se dice que hoy en día tenemos la mejor selección de toda la historia. Pero pues solamente en nombres, ¿no? En nombres. ¡Qué jugada de Klinsmann! Se ha metido un clavado Klinsmann. Vamos a ver. Péjate en campos. Y luego se aventó un clavado y ya se la creyeron. Está clavado el árbitro. Se dice aquí que se... Señale el bar en el árbitro, eh. Me la y en el bar y se te irá jugando. Ahí está el bebé Pavel Pardo y ya esté. No, no, que estuviste cerca. Yo creo que sí. ¡Cierro, sí, era lo que! Bueno, vamos a ver Mira, mira, mira ¿Qué opina la gente? Aquí viene Cuauhtémoc en la marca Ya está Ricardo Peláez ahí Bueno, nada más había hasta Pierlich Varsky Escúchanos, empiezan a pedir ules El estadio por una posible mano en el área Posiblemente llueva En el área de la mano Y aquí afortunadamente la lluvia ha caído en el momento Se empieza a calificar Son equipos que no les gusta perder ni a las canicas Sobre todo pues que México está de local Los alemanes están acostumbrados a altas competencias No les gusta Vamos a ver el tiro libre ¿Qué te gusta? Aspe, Ramón Ramírez Aspe la ha tirado de todos lados Ramón Que toque, que toque Tiene barrera, está el portero Es una portería pequeña Y la pone donde quiso Donde quiso Con esa zurda privilegiada Peláez también, ¿no? De cabeza De cabeza Como solo metía los goles De cabeza Gran rematador de cabeza Así es Yo creo que es el mejor de México en la historia De rematos de cabeza No hemos tenido muchos goleadores de cabeza No Existía Eli Borghechi Y por ahí Hermosillo, ¿no? Pero Pero solamente Peláez Pero solamente Peláez Mateus Verjo Y ya corre Luis Hernández Y allá va Luis Hernández Se están calentando Y ya lo empujó Y con toda la razón, ¿eh? Le dejó ir el cuerpo al pie y lo tiró Se encaran Se encaran, se encaran Pero sí, ¿eh? Se calentó Luis Hernández Sí, ahí está la raza mexicana Mecha corta Tranquilos Y los alemanes Van a responder como siempre lo hacen Con goles Sí Sí, ¿verdad? Sí Van a responder con goles los alemanes Ahí están Mateus y Lisbarchi para correr el tiro libre Sí Ya se dio un abrazo ahí en media cancha El número 3 Y el número 15 Sí, ¿saben qué es una fiesta? Al que se le está extendiendo ¡Oh! Disparo de Mateus Consigue el tiro de esquina Ya viene la marca Peláez Está pidiendo falta Que lo empujó Viene la primer tarjeta La primera tarjeta Es que no pagan los Ricardo Amarilla 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 Pero Peláez llegó por atrás Y le metió un empujón Lo tiró No se lo esperaba Estaba flojito Pensó que no venía nadie El colmillo de Ricardo Peláez Era penal Ya van dos El de Clemson Y el de Clemson Bueno, aquí seguimos en el partido Un saludo a José Luis A José Luis Reyes Mendoza Ortegón También Y a Daniel Montes de Oca Aquí estamos en el Zócalo Llega Luis Hernández Con el papel Súper seguro Tomás Bertolt Mateus Muy bien, Capo Capos no ha tenido dificultades Según la que Klinsman Tudo Pues ya se lo había hecho Ya se lo había hecho Pero se dejó cabrón Pero sí le cometió pata A Claudio Suárez La repetición Y sí era pata De Claudio Suárez Otra amarilla Este partido se está Está saliendo Ríspido El contexto amistoso Sabemos que en fútbol Nunca hay amistosos Fábio el pardo ahí Como jugó con estos Enormes de fútbol mexicano De la tradición derecha Así es Y también que trabaja Con el Stuttgart Es embajador Ahí se acaba El primer tiempo Van a dar cinco minutos De descanso Cinco minutos Ya viene la puente Para llamar a sus jugadores A ver, vamos a ver Ahí está el entrenador alemán Con el árbitro reclamando El árbitro reclamando Recordamos Si el equipo mexicano Gana el partido Y ahí va la puente También a colmillas A ver de qué Están hablando Hay chismes El partido pasado Ganó el equipo alemán Tampoco en contra Normalmente le recordamos Que si gana México En ese partido Habrá tiros penales Ahorita nos conectamos Saludos a todos Rápidamente Señoras y señores Seguimos